Dos amigos van, su suerte a probar, y siempre unidos, hay más por rodar. ¡Vamos a pasear! ¡Llegamos! Un paseo a pura diversión con Cajita Feliz y los juguetes de Cars, aventuras en el camino de Disney y Pixar. ¡Disfruta esta serie en familia! ¡Vamos a pasear! ¡Llegamos! Un paseo a pura diversión con Cajita Feliz y los juguetes de Cars, aventuras en el camino de Disney y Pixar. ¡Disfruta de esta serie en familia! ¡Vamos a pasear! ¡Llegamos! Un paseo a pura diversión con Cajita Feliz y los juguetes de Cars, aventuras en el camino de Disney y Pixar. ¡Disfruta esta serie en familia!